Hoy os traigo al canal otro patrón sencillo y calentito porque está recién sacado de la impresora que ya sabéis abajo en la descripción os dejo el link de descarga para todos los que queráis hacer uso de él y haceros vuestra propia billetera que la podemos crear dando la imaginación y como habéis visto contrastando varios colores de cuero que es un patrón súper chulo y al final del vídeo os voy a explicar unas cosas y unos detalles que tuve con este patrón que no sé si alguno de vosotros habéis estado en esta situación así que te recomiendo que te quedes hasta el final por si alguno de vosotros os ha pasado esto. Gracias a todos os dejo con el vídeo que espero que disfrutéis de él. ¡Gracias! 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 Y ya está. ¡Suscríbete! 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 Ya sabéis, abajo en la descripción también dejo enlaces a herramientas y materiales ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Entonces siempre es mejor darle así con algo cilíndrico para que coja la forma curva. ¿Veis? Y así de esta manera guarda lo que es el doblez y no se nos arruga esta parte de aquí del cuero interior. Voy a cortar todo y voy a terminar ya de pegar esta parte de aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, pues ya que la quería hacer toda en marrón he escogido este cuero para ponerlo por la parte de afuera, que es un vacuno y como veis tiene un relieve en color marrón que queda muy bonito y ya lo he forrado por la parte de adentro. Bueno, así que ya voy a proceder a ensamblar las dos partes, ya veis que por aquí ya le he rematado el canto también y la he cosido. Y bueno, yo creo que este contraste con la parte interior y la de afuera con este relieve queda muy bonita. Veis que aquí ya le he hecho dos marcas para que me llegue hasta ahí la costura y como veis le he pasado ya el compás por las dos partes para empezar a coser. Así que vamos al lío. ¡Gracias! Primero voy a pegar y coser una mitad y luego ya la otra mitad. ¡Gracias! Primero voy a pegar y coser una mitad. ¡Gracias! Bueno amigos, pues ya estaría el trabajo terminado. Le estoy terminando ya de pasar un poco lo que es el hueso y vamos a probar las tarjetas. Y como veis entra muy bien y tiene holgura a los lados para que entre bien y para poder meter más de una tarjeta. Y bueno, ya sabéis que aquí tenéis otro hueco. Y bueno, pues la verdad es que sí, me ha gustado muchísimo este patrón. Queda muy bonito. Ya le he rematado todos los cantos. Y ahora os quiero comentar brevemente lo del tema de los patrones. Pero bueno, decirme a ver en los comentarios a ver cuál os ha gustado más. Y ante todo que os haya gustado el patrón y que os animéis a hacerla porque ya veis lo bonita que queda. Bueno, pues yo estos patrones los realizo con el programa del Adobe Illustrator. Y el problema que tenía es que cuando yo lo pasaba a PDF y lo abría, ya que no tengo ningún... Como el Adobe Acrobat y alguno de estos que son los que te abren el PDF, te lo abren bien. Pues ya que no lo tenía, pues bueno, lo que hace directamente el Windows es abrítelo con el navegador que tenemos nosotros. En este caso yo en mi ordenador como tengo dos navegadores, que la verdad es que el Edge no lo utilizo para nada. Porque casi siempre tiro con el Chrome. Y que pasaba que el mismo Windows me lo abría con el Edge y yo no sé por qué es esto. Y bueno, el tema es que cuando lo abría con ese navegador, la plantilla al imprimir, lo que es el patrón al imprimir, me salía con las dimensiones más pequeñas, no lo entiendo por qué. Y eso me complicó un día entero hasta que lo pude averiguar y hasta que me dio por mirar. Y ahí ya cogí, hice la impresión y me salió perfectamente a la medida que yo tenía. Entonces por eso os he dejado aquí. Veis que he puesto aquí cuadro de prueba de 2 centímetros, es un cuadro de 2 por 2. Entonces ponéis la regla antes de nada y aseguraros de que toda esa medida está bien. Y simplemente eso es una tontería, pero bueno, algunos no sé si os habrá pasado o no. Pero bueno, yo lo dejo ahí ya que me ha pasado. Pues bueno, os lo comento por si acaso para que lo tengáis en cuenta. Y bueno amigos, dicho todo esto, espero que os haya gustado el vídeo y el patrón. Si es así ya sabéis, aportad un buen like por el esfuerzo y la dedicación que le presto a todos estos vídeos. Muchísimas gracias a todos, cuidaros mucho, nos vemos en el siguiente, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!